La India cruzó este lunes la barrera de los 7,5 millones de contagios de COVID-19, con 55.722 registrados en las últimas 24 horas y un balance de víctimas mortales que se acerca a las 115.000. Con esta cifra, el país asiático sigue siendo el segundo del mundo más afectado por la pandemia en números totales, solo por detrás de Estados Unidos, que suma 8,1 millones de casos. En cuanto a las muertes, la India suma 114.610 en total, 579 registradas en las últimas 24 horas, si bien las autoridades celebraron que esta última cifra por primera vez después de 90 días se situó por debajo de las 600. Con todo, los pacientes recuperados son más de 6,6 millones, un 88,26% del total de contagiados. Las autoridades indias destacaron la tendencia descendiente de la curva de contagios, que se mantiene estable, y apuntaron a su estrategia de realización de pruebas constantemente como arma para reducir la tasa de positividad. Mientras tanto, la India se afana por volver a la normalidad progresivamente, con medidas como la reapertura oficial de escuelas y los cines la semana pasada como últimos pasos para retomar cuanto antes la vida previa a la pandemia. Sin embargo, gran parte de las regiones decidieron no reabrir las escuelas, a lo que se suman otras restricciones, como el cierre de los vuelos internacionales, exceptuando unos pocos activos por acuerdos bilaterales con algunos países.